Capítulo 7. Una muerte en la familia. A pesar de los esfuerzos de Torrijos al comienzo de la administración Reagan, no había indicios de que estuviera recibiendo algún respeto por parte del gobierno estadounidense. En particular, sus esfuerzos de acercamiento a Fidel Castro fueron despreciados por Washington. Torrijos pensó que podía servir como conducto para traer de vuelta a Cuba al redil. Cada momento del aislamiento cubano equivale a años de vergüenza para el continente americano, dijo en más de una ocasión. Reagan, que acababa de ser elegido, vio esto como una justificación para su oposición a los tratados del canal. Francamente, es increíble que estemos pensando en dar el paso crítico de entregar el canal de Panamá cuando Torrijos mantiene relaciones cercanas con Fidel Castro y la Unión Soviética, dijo Reagan. Estamos ante un hombre que viola sistemáticamente los derechos de su propio pueblo. Él y su grupo llegaron al poder a punta de bayoneta al derrocar a un presidente electo. Ahora controla la prensa. Ha proscrito los partidos políticos, con excepción del Partido Comunista y el suyo, que está controlado por las Fuerzas Armadas. Su vicepresidente, George Bush, estuvo de acuerdo. Torrijos se está convirtiendo en un Gaddafi latinoamericano al apoyar y brindar ayuda financiera a las guerrillas terroristas. Ha abierto cuarteles para movimientos de liberación y terroristas, escondidos en embajadas panameñas como la de Libia, el Polisario y la OLP. El general Torrijos había llamado rutinariamente al cuartel general del comando desde Río Hato, en la costa del Pacífico, ese viernes por la mañana, 31 de julio de 1981, para registrarse. Teníamos un personal mínimo de servicio, como era costumbre. Nuestro fin de semana extendido comenzó después de las 11 a.m. los viernes. Nada nuevo, general, señor, le dije. Ocurría tampoco que nos desviamos de los temas oficiales. Nada que ver con el ejército o la policía en absoluto. Puros chismes, principalmente sobre secretarias. Una de ellas era la bella Celia, la favorita de Torrijos, con su piel de ébano y largas pestañas. Luego estaba otra de las secretarias que se había casado con Lichito Castrellón, el piloto de helicóptero de Torrijos. Los recién casados se fueron de luna de miel. Fue un momento relajado para todos nosotros ahora que se firmaron y aprobaron los tratados. La carga de trabajo promedio en el comando general había disminuido notablemente. Omar se había involucrado mucho más en la política. Había dicho que firmar los tratados del canal era como obtener su maestría. Ahora iba a trabajar. Estaba desarrollando un plan de acción para el futuro. Parte de su plan consistía en identificar a líderes civiles y militares prometedores. Se envió a jóvenes intelectuales a estudiar a Inglaterra, Estados Unidos y otros lugares. Se reunió con la vieja guardia del Partido Revolucionario Democrático, incitándolos a desarrollar nuevas estrategias para el futuro. También estaba eligiendo a miembros prominentes de las Fuerzas Armadas, asignándolos a proyectos de acción social, programas de desarrollo agrícola, bienestar y educación política en áreas campesinas. Cualquiera que diga que sabía exactamente lo que Torrijos tenía en mente no estaría diciendo la verdad. Nunca nos lo dijo. Pero pudimos ver lo que estaba haciendo. A nivel personal, tenía un plan de respaldo. Se había instalado una oficina moderna y cómoda en un duplex contiguo a su casa en altos de golf. Invirtió dinero para comprar antenas y otros equipos para poder establecer una red de televisión nacional. Torrijos tuvo tiempo para todo. Estaba más feliz de lo que nunca lo había visto. Más alegre y bromeando todo el tiempo. Estaba viendo crecer a su familia, emocionado de que su nuevo nieto fuera bautizado con su nombre, Omar Efraín, orgulloso de su nueva hija Tuira, que recibió el nombre indígena del río más grande de Panamá. La agenda de Omar incluía encuentros con deportistas, artistas nativos, compositores y cantantes folclóricos. Distinguidos visitantes de Colombia y Venezuela siempre estaban de paso. Siempre había dos lugares establecidos para los visitantes en la casa de la playa. A Torrijos le encantaba ofrecer hospitalidad a los invitados. Se estaba convirtiendo en un estadista con un grupo diverso de visitantes políticos. En las semanas previas a su muerte, había una delegación de la dirigencia sandinista nicaragüense. Sal de las trincheras, le dijo a uno de los líderes. Que sea una batalla política. La guerra de guerrillas está ganada, les dijo a sus invitados nicaragüenses, quienes se mostraron deferentes porque Torrijos era uno de sus más antiguos simpatizantes. También hubo una visita del general estadounidense Vernon Walters. Walters se había desempeñado como subdirector cuando George Bush era jefe de la agencia de inteligencia. Era parte de una reconciliación con las agencias de inteligencia estadounidense. Durante los 12 años posteriores a la participación de Estados Unidos en el golpe de 1969 en su contra, Torrijos había enviado a los funcionarios de inteligencia. Ahora, luego de la ratificación de los tratados del Canal de Panamá, había señalado el cambio al otorgar una medalla a Arthur Esparza, el jefe del Grupo de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos, por sus esfuerzos para lograr la aprobación de los tratados. Torrijos se estaba convirtiendo en un jugador mundial importante. Su mediación podría haber enfriado el fuego y evitado las guerras sucias que, con miles de millones de dólares de ayuda y apoyo estadounidenses, mataron a más de 100.000 personas. Torrijos se había tomado un tiempo libre en su casa de vacaciones en la playa en Río Ato, y desde allí decidió dar un paseo en auto con un pequeño grupo de personas hasta el pueblo de Penonomé. Le dijo al comandante local, el mayor Elías Castillo, que organizara una reunión con amigos, políticos locales y líderes militares. Luego, ordenó que su avión Twin Otter volara desde Río Ato para recogerlo. La idea era que hiciera una visita improvisada al Coclecito, una pequeña comunidad agrícola por la que tenía un cariño especial al otro lado de las montañas, a lo largo de la costa atlántica, y luego regresará para las festividades de la noche. Torrijos había financiado una especie de comuna socioeconómica para familias campesinas en Coclecito, con cultivos experimentales y un proyecto para criar ganado cebú brasileño. La decisión rápida dejó al cholito adamés que debía ser rotado con el trabajo de volar a Torrijos de un lado a otro. Todos conocían el simulacro cuando Torrijos estaba en el área. El horario siempre estaba sujeto a cambios e invariablemente anunciado en el último minuto. No había plan de vuelo. Esa fue la última vez que alguien vio a Torrijos. Cuando se hizo tarde, Castillo se inquietó y llamó antes a Coclecito. Descubrió que el avión nunca había llegado allí. La Fuerza Aérea comenzó a revisar los alrededores, muy conscientes de la tendencia de Torrijos a cambiar de opinión y no decírselo a nadie. Llamaron por radio a los asentamientos cercanos de Santa Isabel, El Salvador y otros, pero nadie había visto al general. Incluso llamaron a Cali y Chocó, Colombia, por si Torrijos se había ido de visita sorpresa. Al caer la noche, el coronel Florencio Flores, segundo al mando, declaró alerta nacional. La Fuerza Aérea, bajo el mando del mayor Alberto Purcell, inició de inmediato una operación de búsqueda y rescate, trabajando hasta la noche sin dejar rastro del avión desaparecido. Al día siguiente, la información provino de un campesino de la zona del Valle del Cerro Marta, fuera de la supuesta ruta de vuelo a Coclecito, quien reportó el sonido de una explosión cerca de la hora en que se suponía que el avión había caído. Purcell envió aviones y helicópteros de reconocimiento que encontraron el lugar del accidente cubierto de árboles, la sección delantera del avión enclavada en la ladera de la colina, el fuselaje cortado por los árboles. Torrijos y su séquito habían muerto instantáneamente. Abriéndose camino a través de un terreno difícil, un equipo de rescate de infantería acompañado por un patólogo, el doctor Ruiz Valdés, llegó a los restos e identificó los restos calcinados de Torrijos a través de registros dentales. Los rescatistas bajaron los cuerpos de la montaña mientras la nación escuchaba la noticia. Las investigaciones judiciales y legales estuvieron a cargo del oficial general Olmedo Miranda, uno de los mejores amigos de Torrijos, quien lo conocía desde los días que sirvieron juntos en Chiriquí. El equipo militar responsable del mantenimiento de la aeronave Twin Otter realizó su investigación junto con su equipo internacional de seguridad aérea. No se encontraron pruebas de sabotaje a pesar de los rumores sobre la participación de Estados Unidos. La tumba de Torrijos está en el Fuente Amador, no lejos del canal de Panamá que él arrebató al control estadounidense cambiando el curso de la historia panameña.